Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Martínez y te invito a que veas las breves de la zona. En plena crisis de inseguridad en Guanajuato, prácticamente todos los días se da de baja voluntaria un elemento de las fuerzas de seguridad pública del Estado. En el año 2018, cuando comenzó la crisis de inseguridad de Guanajuato, un total de 406 elementos de las fuerzas de seguridad pública del Estado se dieron de baja voluntaria. A esta cifra habrá que sumar los 124 que optaron por la misma opción en este 2019. Es decir, un total de 530 elementos de las fuerzas de seguridad pública prefirieron renunciar en un periodo que comprende 17 meses, lo que equivale a 31 policías de baja cada mes. A seis meses del homicidio de Leonardo Reyes Cayente, joven migrante presuntamente abatido por elementos de las fuerzas de seguridad pública del Estado, las autoridades todavía no dan una respuesta a sus familiares. Guadalupe Reyes, madre de Leo, señaló que la Fiscalía del Estado no les ha informado nada y tampoco la Procuraduría de los Derechos Humanos en Guanajuato ha emitido ninguna posición al respecto. Aunque es uno de los exfuncionarios que serán investigados, el alcalde Héctor López Santillana nuevamente dio un espaldarazo a Luis Enrique Ramírez Saldaña, al afirmar que la Secretaría de Seguridad Pública quedó con una base mejor que la que recibió en el 2015. Ramírez Saldaña renunció luego del asesinato de un agente de tránsito en el municipio de Irapuato, que de manera anómala estaba asignado como escolta al exdirector de Administración y Proyectos Mario Martínez Razo. A partir de la salida de Ramírez Saldaña, la Contraloría Municipal abrió un expediente de investigación para conocer la circunstancia de los elementos asignados como escoltas, además de otras acusaciones realizadas al interior de la dependencia. Clip de la Historia Proclamado por decreto constitucional, el 28 de junio de 1824 se estableció la creación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para la antigua provincia de Guanajuato. Cumplimos 195 años de impartir justicia más cerca de ti. Quédate pendiente de la información de zonafranca.mx y también de nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el bloque informativo con Bania Jaramillo.